A la muchísima embajadora de la República Hermana de Cuba, a las autoridades aquí presentes, a los médicos, que a partir de hoy día van a iniciar una nueva etapa en su vida. La verdad que me siento muy contento de recibirlos aquí, en la Casa de Gobierno, de su gobierno, para felicitarlos por haber culminado una de las carreras más hermosas, e importantes de la actividad humana, que es el cuidado de la salud. Sin el cuidado de la salud, pues no seríamos sociedad. Y por lo tanto, ustedes tienen, en esta carrera, tienen compromisos que cumplir para consigo mismo y para con su patria. Lo primero es, como siempre digo, ser buenos profesionales, dominar su técnica. Lo segundo es tener una cultura que nos permita distinguirnos como profesionales. Y lo tercero es que el conocimiento que han adquirido siempre lo utilicen en bien de la humanidad, para el bien y nunca para el mal. Después de eso, creo que también es importante señalar que este paso que van a dar de ir a trabajar, a prestar este servicio social en las comunidades y pueblos del interior del país, que probablemente recién van a conocer, pues les va a dar a ustedes una perspectiva del país que probablemente trabajando en Lima no la tendrían. Allí verán los casos humanos, los casos relacionados entre la salud y la pobreza, y van a vivir ustedes la falta de infraestructura, probablemente de algunas incomodidades al principio, pero que después se van a adaptar. Algo de mi experiencia como soldado, como soldado de haber vivido en estas zonas, es eso. Así también, y es una buena manera de amar el Perú. Por lo tanto, yo saludo la profesión que han escogido ustedes. Esta es una profesión en la cual los padres, la familia tiene que apoyarlos. Probablemente ya hayan algunos casados o casadas o en proyecto. Así que esto también es parte del trabajo, hablar con la pareja y que comprendan su situación. Comprendan que ahora tienen que ustedes cumplir con este deber con el país. Y esto se convierte entonces en una herramienta de inclusión social. Llevar la salud a través de ustedes, a los pueblos más recónditos del país, y de esa manera representar a su Estado, a su país, diciéndole a la población más pobre que nosotros no los olvidamos, que los respetamos y que ustedes van a hacer esa labor a través de la salud. Saludar y agradecer al pueblo hermano de Cuba, Bolivia, Rusia y Ucrania, que nos han apoyado en esta tarea de producir médicos. Particularmente he tenido la suerte de conocer la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde probablemente con algunos me he visto. Y lo que ahora queremos hacer es un cambio. Queremos decirles que los estudiantes que están allá son importantes para nosotros. Que los necesitamos acá. Que los necesitamos aquí para que cubran ese déficit de salud que tenemos. No para que se vayan a otros países desde allá, sino para que vengan a trabajar acá. Más aún cuando tenemos una cifra bastante ingrata. El 80% de los médicos del Perú están concentrados en Lima y en las principales capitales de las regiones de la costa peruana. Quiere decir que solo es una minoría la que está en el interior del país. Por lo tanto, el programa, el SERUM, va a ser un programa importante, un servicio importante para este gobierno a fin de fortalecer lo que es la atención primaria en salud. Y de esta manera también revalorar la profesión médica, ordenar el sistema de atención médica que primero debe haber una atención primaria en la salud para después pasar a los hospitales que son los centros ya más especializados. También quiero aprovechar acá para saludar a nuestra Ministra de Salud por haber logrado de la mano con el Congreso esta ampliación de contratación de médicos a nivel nacional, que eso va a beneficiar justamente al médico. La vez pasada que estaba en el BRAEN, había una acción cívica y me encontré con tres médicos que me decían que atendían toda la zona, una zona del BRAEN, y no eran nombrados. Bueno, ahora a esos tres médicos que hablaron conmigo, bueno, les va a llegar su nombramiento para que tengan la tranquilidad, su estabilidad y puedan trabajar. Además de eso, en Midori hemos colocado en el presupuesto un fondo, me parece, un fondo para darle un incentivo económico a los médicos que quieran voluntariamente ir a trabajar a zonas de frontera o a las zonas del BRAEN. De tal manera que nuestros compatriotas médicos no se sientan discriminados por ir a hacer más esfuerzo allá que trabajando acá. Porque, claro, trabajan acá y tienen su consultorio también. En cambio, allá es prácticamente a tiempo completo. Por eso es importante que en esta etapa de su vida vayan allá. Porque cuando ya tengan la familia, la carga familiar, probablemente va a ser más difícil. O de repente terminan casándose por allá. En buena hora también, en buena hora. En fin, pero la verdad que quiero decirles éxitos a todos ustedes. Yo creo que va a ser una experiencia fabulosa ir a vivir en el interior del país y llevando consigo el don de la medicina, llevando la felicidad y saber que ustedes pueden recuperar una vida. Eso es fundamental en esos pueblos tan olvidados del país. Por eso queríamos hacer este reconocimiento a la labor que han venido haciendo ustedes como estudiantes y decirles que estamos con ustedes. Los estamos acompañando en este viaje. Está su ministro, está su presidente, en el corazón de ustedes. Y en cualquier momento llego por ahí a los pueblos del interior, como estoy viajando, y quiero ver a los elumistas. No vayan a ser que los vean en Lima. ¿Dónde está el cerumista? En Lima. No creo, ¿no? No creo. Entonces van a estar allá sábado y domingo también. Aprendan ahí a bailar su guainito. La comida del interior también es rica. Y van a aprender a convivir, a ser felices, como lo son también los pueblos del interior del país. Por lo demás, Juanita, muchas gracias por el esfuerzo desplegado por Cuba. Siempre nuestro cariño a nuestros hermanos cubanos. Midori, mis felicitaciones por la labor que vienes desarrollando. Y nada más, para adelante, con su estetoscopio, su tensiómetro, y con lo que el MinSA les está poniendo en sus mochilas, como una forma de decir que se pongan eso a la espalda y para adelante. Todos juntos. Muchas gracias. Palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, que ha encabezado la ceremonia de incorporación de médicos a la segunda convocatoria anual del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud, CERUM. De esta forma, pues, concluye este acto que se ha desarrollado en Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Regreso contigo, Marín Estudios. Bien, muchas gracias, Marilena Guayasco, por esta información. Amigos, la ampliación de esta y otras noticias en la edición central a partir de las 8 de la noche.